En este capítulo estaremos viendo que Ángel estaría terminando su relación con Elena pero este le estaría pidiendo explicación por qué está haciendo esto además veremos que Fabricio descubrió todo lo que hay detrás de Jezabel y todo lo que está le hizo a Aurora y vemos que este le estaría diciendo que él sabe toda la verdad pero Jezabel le dice a Fabricio que si abre la boca él que va a sufrir este mián además veremos que Aurora le estaría pidiendo a Julio César que ella sabe que su hijo está vivo y que va a buscarlo además veremos que Demián le estaría entregando un maletín lleno de dinero a Ángel porque este fue el trato que estos hicieron para que Ángel se alejara de Elena y que tiene carta abierta en el hospital para tratar a su madre así que sin más preámbulos para que sigas disfrutando de este capítulo completo te recomiendo que te suscribes a este canal y no olvides dejarnos tu like ¡Gracias!